Ya estamos de vuelta en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Daniel Rivera, director de Macrodata, encuestador acá, ya está con nosotros. Bueno, pues, ¿cómo andamos? Gracias, gracias, antes que nada, Daniel, por estar otra vez acá colaborando en este espacio. Y ahora, pues, bueno, nos toca analizar los perfiles de los candidatos que van por los seis distritos locales acá en Hermosillo, ¿no? Sí, buenas tardes, Aarón, muchas gracias, como siempre, por invitarme a poder platicar contigo y con toda la audiencia de tu programa. Fíjate que sí, me parece bien interesante que ya se está llegando la hora buena, ahora sí, ¿no? Bueno, después de que pienso yo, ¿no? Mi sensación es que las campañas empiezan como muy temprano, las de senador, las de diputado federal, y pasa, hay como un impas, ¿no? De, creo yo, esta segunda mitad de marzo, primera mitad de abril, donde llega Semana Santa, como que todo medio se muere, como que se detiene, ¿no? El momentum o el ímpetu que pudieran traer las campañas federales, y ahora se reactiva ya con el inicio de las campañas en los comicios locales, o en los procesos electorales locales, en donde ya empiezan los temas de los municipios grandes, y empieza también todo el tema de las diputaciones locales, que creo que son muy interesantes, porque, pues, para el gobernador, Alfonso Horacio, que también, como que se ha mantenido con un perfil más bajo, creo yo, en las últimas semanas, también se viene una época muy interesante, porque si busca consolidar su proyecto de la cuarta transformación en Sonora, que me imagino que sí, pues mucho tiene que ver con el Congreso, y en el 2021, pues, tuvo totalmente, a partir del 2021 hasta ahora, el 2024, pues, ha tenido un Congreso totalmente a modo, ¿no? con, si no mal recuerdo, son diecisiete, se ganan diecisiete diputaciones de Morena, donde se... Y una pluri. Y una pluri, donde se desmantela por completo la bancada priista, que ahorita hay un tema interesante, porque, como Natalia Rivera, que se va a Movimiento Ciudadano, se pide licencia para irse a competir por la alcaldía de Hermosillo, por ese mismo partido, y su suplente, pues, es Kiki Díaz Brown, que es, pues, muy, muy priista, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede ahí, si hay un... Si patean el bote, pues, digamos, los diputados locales, para que no entre... Para aprobar la licencia. Y no vuelva a haber una mini bancada priista, en donde vemos... No sé también del pato de Lucas, ¿quién es su...? No, 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 es Pascual Soto, pero no ha renunciado tampoco, este... Digo, perdón, no ha pedido licencia. ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Ir a pedir? No necesita pedir porque es un proceso federal, ¿no? Pero además creo que ya se va a acabar, ¿no? El periodo... Sí, le queda nada. O sea, creo que lo extendieron una semana más, pero... Unas siete sesiones o seis sesiones. Sí, ya, o sea, ya para mayo ya hace el... A principios de mayo ya. Correcto. Se acaba el periodo ordinario. Probablemente, pues, por ahí pueda... O a lo mejor ya ni es necesario, ¿no? Correcto. Pedir licencia, a menos de que haya una sesión extraordinaria. Sí. Pero, bueno, yo creo, como se ve el panorama, creo que no va a pedir licencia ya el pato de Lucas. A ver... Ah, bueno, no, estaba leyendo aquí uno... Y entonces te comentaba que ahora sí empieza... Ya empezamos a ver las listas de los regidores, empezamos a ver las listas de plurinominales de... En lo local, empezamos a ver las listas o los candidatos ya registrados para las alcaldías y para las diputaciones locales. Y reitero, es algo muy importante desde el punto de vista político para el gobernador, para tratar de afianzar el proyecto, el hecho de tener mayoría absoluta y mayoría relativa, y también para una oposición que quisiera buscar espacios y que quisiera buscar dentro de tres años poder salir de esa aplanadora que le pasó por encima hace tres, pues necesitaría estar retomando, necesitaría estar recuperando ciertas posiciones, tanto en municipios importantes, recordemos que el único municipio importante que no está gobernado por la 4T es Hermosillo, todos los demás, en los principales, los días principales, por lo menos de Sonora, están gobernados por la 4T, bueno, y San Luis, ¿no? Pero, eh... ¿San Luis es 4T? Puerto Peñasco. Puerto Peñasco, ajá, sí, es de PIVA, que es del PAN, ¿no? Sí, correcto. Entonces, creo que es importante... Cananea, un independiente. Cananea, un independiente. Creo que es importante revisar estos nombres y revisar qué pudiéramos estar viendo en las próximas semanas, ¿no? Recordemos que es una campaña súper corta, es una campaña de... Mes y medio, más o menos. Cuarenta y cinco días, cuarenta días en el caso de algunos municipios, etcétera. Entonces, no hay... No va a haber mucho tiempo, digamos, para que la población conozca a los candidatos que a lo mejor no puedan tener el reconocimiento de nombre suficiente y, pues, hay que esperar, hay que ver quiénes terminan por registrarse en los diferentes distritos. Pero ya tenemos más o menos, por lo menos en Hermosillo, una idea bien clara de quiénes van a ir. Tú me compartías ahorita los nombres y, si quieres, nos vamos distrito por distrito. Creo que sería interesante platicarlo, ¿no? Sí, son los seis distritos locales que corresponden aquí a Hermosillo, ¿no? Sí. Y ahí, en el distrito seis, va por Morena esta coalición de... Siempre se me olvidan los nombres de la... ¿no te acuerdas cómo se llama la de Morena? Sigamos haciendo historia, ¿no? Que es Morena, PT, Partido Verde, El PES y Panal. Y Panal, correcto. Es David Figueroa. Correcto. Es Figueroa que, pues, bueno, como en cuatro años se pasó como la cachucha como cinco proyectos. Es correcto. O sea, del PAN a tratar de ser independiente, luego a tratar de constituir el partido de México Barra Libre, o ¿cómo era? El de Calderón, pues, y Margarita Zavala, y luego a MC. MC. Ah, no, intentó ser candidato del PREAM, ¿no? Sí. A la alcaldía. Y luego se fue a MC. Luego a MC. Ajá. En el mismo proceso. En el mismo proceso, ¿eh? Y luego, ya en MC, pues, va, este, llega una votación alta para... Histórica para MC, ¿no? MC, este, con 16%, casi 50 mil votos, y llega como regidor, y a los dos meses por ahí, se va a Morena. Bueno, a la 4T. Se va a la 4T, se va, digamos, de cierta forma exiliado para Phoenix, ¿no? A la Comisión Sonora Arizona, o a la representación del gobierno. Pero era claro, ¿no? Que era su puerta de entrada, que algo más se iba a venir para el 24. Aquí se lo dije yo, pues, a este, a David Figueroa, que, por cierto, debatimos, ya le damos mucho sobre estos cinco, estos saltibancos que dio, este... Y yo le decía, después, ¿vas a ser candidato todo el 2024? ¿De qué? No sé. Todavía no lo sé, pero vas a ser candidato. No, estamos, te estás yendo hasta el... ¿Cómo? Bueno, pues, ahí está. Bueno, va a ser candidato. Entonces, ese candidato en el Distrito 6 me llama la atención que su suplente es Guillermo Díaz. Memo Díaz, ex subsecretario de gobierno en este desarrollo político, así es el cargo. Que cuando llega Adolfo Salazar, la secretaria de gobierno, no se pueden ver muy bien. Y bueno, le pide la bola y el gobernador lo acomoda allá en la dirección general, este, de los CONALEP. Ahora, era el director del estado, ¿no? Luego, pues, le piden que renuncie para que opere. Se queda una muy afín de él, de Guillermo Díaz, este, Cristina Rodríguez. Entonces, a mí eso... Ya ves que al gobernador le gusta mucho hacer este juego. Que vaya alguien, este... Y que entre suplentes. Se vaya a su gabinete y el suplente se queda. Entonces, yo creo que aquí el diputado va a ser, este, el Memo Díaz. ¿Y tú crees que David vaya a un puesto en el gabinete? Sí, sí, por supuesto. Ok. Sí. Que ahora, David Figueroa, donde ha estado, lo ha hecho bien, ¿eh? El problema de él, Figueroa, es ese chapulineo que se ha aventado. Pero, en los cargos que ha desempeñado, pues, no tiene ningún escándalo de corrupción. Sí, muy bien. Ha habido... Ha hecho buen trabajo. Ahora, aquí, con la promoción que estuvo haciendo de Sonora, con esto del plan Sonora, y en fin. O sea, es muy movido. Pues, es chambeador. Entonces... Y le sabe, ¿no? Es un público de mucha experiencia que ha sido el diputado federal. Sí, sí, sí. Es muy vago para las elecciones, en lo electoral. Entonces, yo creo que ese... Porque va contra Zaira Fernández, por ejemplo. Que es... Acaba de ser síndico, ¿no? Sí. Acaba de pedir licencia. Era el síndico de Toño Astiezarán. Y que no va para síndico ahora, para la nueva... No. En la nueva... Va por la... No, no. En la nueva planilla. La planilla no va como síndico, ¿no? Va blanca Colosio, ¿no? Es correcto. Sí, me parece interesante el perfil también de Zaira Fernández. También una política de bastante experiencia que ha estado en varios cargos. Estuvo en la dirección de alcoholes. En la administración de Claudia Pavlovich. Después se va como síndico al ayuntamiento. Y también buscó, si te acuerdas, la presidencia del PRI, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? La presidencia estatal del PRI. Muy ubicada con el séptimo piso que le dicen. O sea... Es correcto. Con el séquito, pues, o el grupo de Ricardo Mazó. Sí, muy... Pero por lo menos PRIista también de siempre, ¿no? Sí, PRIista. Y creo que es un perfil bastante interesante y que le puede representar competencia a David Figueroa. Específicamente también porque el distrito 6 es probablemente el distrito más fifí de todos los distritos de... No es el 10. No es el 10. Yo creería que es el 6. Sí, yo creería que es el 6. Fíjate que a David Figueroa lo tenían para el 10 y dijo no, y peleó y dijo no, quiero el 6. El 6, como que ya lo trae muy, me imagino yo, muy trabajado. Muy trabajado. Entonces, y sí, se lo concedieron y lo cambian al 6. Ya al 10 mandan a Roberto Barraza que ahorita, bueno, ahorita vamos a ir para allá. En el 8, ahí 6 y, bueno, es Cera Fernández por la alianza del PRIAN y el PRD. Va por su lado. Y luego Carolina Guerrero por MC que no sé. Yo tampoco no la conozco. No, no, ni idea, ¿eh? Pero bueno, Carolina Guerrero. Y analizando la lista, ¿dónde quedó la maestra? No va. Pinky. Ni en las pluris se ve. Ni plurifederal será, a lo mejor. Pues yo no sé, no la vi, no la vi en las, en ninguna. Que la verdad que ha sido muy aguerrida, ¿no? Desde que era regidora y ahora en la legislatura. Me pareció mucho mejor regidora. ¿Te quedó a ver como diputada local? Sí, yo creo que sí. Mucho mejor comunicación y más aguerrida como regidora. Bueno, Carolina Guerrero, bueno, saltado porque no, 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 ni idea quién sea. En el 8, él y Zayar. Sí, bueno, ahí cabe destacar, ¿no? Porque luego puede haber temas de violencia de género. Pero, este, que no la conocemos porque no, 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 no conocemos su experiencia, digamos, en la parte de, en la parte política. Habría, o tendremos poco tiempo, pues, no, es lo que te comentaba ahorita al inicio, es interesante esta parte del poco tiempo que hay realmente para conocer a los candidatos. Entonces, tendrán que hacer un trabajo muy fuerte de tierra y de aire para poder darse a conocer, sobre todo, estos candidatos que no tienen una, una, procesos electorales anteriores que nos permitan conocerlos con anterioridad, ¿no? Como es el caso de David Figueroa, como es el caso de Zaira Fernández, como es el caso de varios de los que vamos a hablar aquí más adelante, ¿no? El y Zayar, pues, priista que llegó, ya ganó ese distrito la pasada con un voto antimorena. Correcto. Cuando llega al Congreso, pues... Pero no ganó el 8, ella. Ella ganó el 8. No, el 8, ella ganó, ella ganó el 6. El 6. Sí. Entonces, Karina Zárate fue la que ganó el 8. No, no, el 8 lo ganó Morena. Ah, Jacobo Mendoza. Sí, el 8 es el más morenista de todos. Sí, 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 sí. El 8 es el más morenista de todos. Tienes razón. Es un distrito bien, bien, pues, según lo que yo, lo que yo he visto, pues, en mis encuestas. Sí, ese lo ganó Jacobo Mendoza el 8, sí, es verdad. Bueno, ahí va ahora Elisayar, expriista, también muy relacionada ahí en el séptimo piso del... Sí, ¿estás seguro que Elisayar no va por el 9? No, va por el 8. Sí. Va por el 8. Sí, una, pues, hasta hace cinco minutos priista, creo yo que es parte de esa... ¿Qué ha salido de esta, de la industria esta de la construcción? Sí, correcto, de la vivienda. De la vivienda. Sí, no, bueno, pero ella estaba de, de, antes de llegar, su primera experiencia como en el servicio público fue con Claudia Pavlovich, y ella sale de, de ahí, de la... ¿Del COVES, no? Sí, pero estaba en CEMIC. Ah, ok, ya antes en la parte... Ella nunca había participado en... En la parte privada, eso es todo. Así es. Ok. Y luego, entonces, este, se va aquí a la, a COVES, de vivienda, en el gobierno de Claudia Pavlovich, y bueno, ahora ya está en Morena, y bueno, no sé qué me puedes decir de, de, de este perfil. Pues yo creo que, sin muchas luces ni sombras en el Congreso, ¿no? Salvo, o sea, la única que conocemos de ella en el Congreso, que por lo menos yo lo, lo conozco, es, es cuando se hace el cambio, ¿no? Cuando se sale de la, de la, de la bancada del PRI y se van a, a Morena junto con Karina Zárate. Es prima de, de, del Güero Sallar, de Edgar Sallar. Ok. Que por cierto, él va de suplente de Omar del Valle, que va a ser el uno en la pluri. Del verde. Del verde. Sí. Entonces, creo que Omar del Valle va también a regresar al... Al gabinete. ¿Tú crees? Pues, y para qué pones a, a Edgar Sallar de suplente. Bueno, además, Omar del Valle, pues, es como un utility, ¿no? En el béisbol así le llaman a los que le ponen en todas las posiciones. Pues, ha estado en todos lados. A mí me parece que, que podría ser un perfil bien interesante en el Congreso, por esa cercanía con el gobernador, pues, ¿no? Pero, pero, Omar del Valle, necesitas un, alguien más político, pues, ¿no? Alguien que tenga más soltura, más, más, este, vagancia política. Porque tienes que conocer muchas cosas. Ahí estás, eh, Omar del Valle es más, este... Técnico. No es. Sí, es técnico. O sea, no es político. Han querido hacer de él así como un gran renombre político. Pero no, la verdad es que no, hombre. Es, es técnico. Y es un buen técnico, ¿no? Muy preparado. Este, pero creo que la parte política le falta mucho, ¿no? Pero bueno, a ese nos estamos adelantando. Luis Estebané, en ese distrito 8, va por el, por el PREAN. Es, este, es el actual coordinador de... Municipal. Municipal del PAN. Sí. También con una, con una historia... Muy llegado, muy pegado a Gildardo Real. Sí, y con una historia, pues ya de varios años, ¿no? Sí. En el, en el tema del PAN. Este, creo yo que... Y, y Manuel Lira, ¿no? Por, 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 este... Este, restaurantero. Así es. Este, de, de muchos años. Creo yo que es un distrito bien difícil para la oposición, ¿no? El, sobre todo el 8, creo yo que es, es el que más tiende a irse, históricamente, ¿eh? No, no, no es de ahorita, es de las últimas cuatro elecciones. Ha sido un, un distrito que le ha costado mucho, o más bien, que ha sido muy fácil para, para Morena, por el perfil de la, de la gente que vive ahí, ¿no? La vagancia, ¿no? La expertiz del gobernador que a él y ayer no la pone donde ganó, porque ganó en el 6, como bien dices tú, con un voto anti-Morena. Correcto. Entonces, no van a ser que allá le anden mentando la madre, ¿verdad? Porque, y la, y la manda al 8, donde, donde, como bien dices tú, es el, es el distrito naturalito para Morena, ¿no? Sí, pero qué interesante el, el, esos, vamos a ponerlo entre comillas, pagos políticos, ¿no? Para, para este, estos personajes, pues, que en su momento son, fueron bisagra, o fueron muy, si, si bien para nosotros, como, vamos a decirlo, público en general, no vemos la importancia, pues, en los altos niveles de la política. Sí ven esa importancia de, de, o sea, sí hay, sí hay que pagar esas, esos favores políticos en algún momento, ¿no? Entonces, me parece, me parece bien interesante. Y hablando de cuotas y pagos, aquí, el distrito 9, nomás, ¿quién va a ser el candidato Morena? Increíble, ¿no? Óscar Ortiz, de la CTM, ¿no? Luis, también, ¿qué, qué favores políticos se están pagando ahí? En lo que digo, pues, hablando de pagos y de cuotas ahí, por el estado. No va en un, en un distrito. Como si representara tanto, hombre, es la CTM, hombre, eso es, es un pinche mito, una, una, un cascarón que, que bueno, hay que reconocerles que Javier Villarreal y todo esto, pues, saben venderse bien, saben venderse bien, y pero, la verdad, bueno, me parece, me parece increíble con, con, con todo ese bagaje del, del gobernador que, bueno, que les compre eso para que después pase lo que pasó, compadres, cómo lo traicionan y cómo, y cómo traicionan a cualquiera, pues, a los mismos periodistas. Y no sabes quién va de, de, suplente de, de este Ortiz, ¿no? No, ni idea. Sería interesante saberlo también. Y luego, ve, 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 lo toqué, qué, qué, qué pinche distrito tan gacho, eh, aquí, pobrecito, el distrito 9, Luis Miguel, Luis Miguel Vargas, el, el, el pseudo, este, luchador social activista este de, de los mal nacidos. Sí. Que fue, es, acuérdate que, la denuncia, la demanda de, la denuncia, es la que, la que metió en el, al voto, al voto a Padres y que todavía sigue en ese proceso, lo está llevando a libertad, pero bueno, sigue, eh, un tipo impresentable, calumniador, y puedo decir muchas cosas más de él, pero, pues, ya me va a hablar, a ver, no sé cómo lo ves tú, pero. Se ve, se ve que, se ve que te, se ve que te cae bien. Sí. Eh, fíjate que, me parece a mí, como, como en todos los temas estos de las alianzas, sobre todo esta alianza PRI-PAN-PRD, pues, va a ser muy interesante verlo, tomar protesta como candidato del PAN, ¿no? O sea, verlo en el, en el, en el. Los panistas, que lo van a apoyar, o sea, qué, qué pinche. Sería interesante saber qué dice Roberto Romero en la mesa pendenciera de esa, de esa candidatura, ¿no? La tema que mañana no va a venir, el otro miércoles se lo voy a dejar ir ahí con esa. Y Mario Díaz-Garduño, yo no lo conozco. Tampoco lo conozco. No sé si tú lo conoces. No, 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 no veo que haya tenido. Oye, y el Charlie, Charlie León. Tampoco se ve. No, no se ha visto, ¿no? No. No se ha visto. En el diez, Norberto Barraza, me parece un perfil bien interesante. Muy buen perfil. Lo mandan, lo mandan a un distrito también muy, muy complicado. Yo creo que por eso lo mandan, porque por la. Por el perfil, ¿no? El perfil que tiene, tiene muy buena reputación, este, siempre. Ha sido un buen funcionario público. Muy bueno. En, en cualquiera de los, de los trienios que ha estado. Reconocido siempre. Pero le ha faltado esa parte política también, ¿no? Sí, claro, claro. Vamos a ver ahora si llega al Congreso, cómo se desempeña. Y qué papel toma. Y Alejandra López Noriega. Que bueno, ya es, es la. La estafa legislativa. Es la reina de ese distrito, ¿no? Ya va, es su tercera. Es su tercera, esta sí. Pero tiene asegurada la pluri también, ¿no? En el número dos. Porque el primero hace rato y luego ella, o sea, va a ser diputada. Pues entonces, va, sería interesante ver también a los suplentes, ¿no? Yo no le voy a echar muchas ganas, entonces yo, yo ahí, yo creo que va a ganar, no, de todas razas, ¿no? ¿Tú crees? Sí, pues ya tiene la pluri, ¿no? ¿Así? Sí, entonces. Y Mauro López, de MC. ¿Tú lo conoces? Sí, es un expandista, un joven, ha venido aquí ya como MC. Un joven interesante. Ah, ya sí. Se vuelve bien, este, por lo menos en los mitines, una vez me tocó, no sé dónde andaba yo, que de repente, vi que había un mitin y me llamó la atención, vi, bueno, ¿quién será este cabrón? Dije, bueno, bien, se desempeñó ahí. Sí, sí, ya lo ubica. Morro, me parece que tiene menos de treinta años, o sí, o apenas los treinta, una cosa así. Pues es un, fue presidente de la acción juvenil acá en. Del PAN, ¿no? Sí. Sí, 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 lo ubico. Ese es. Bueno, y luego está el once, con la única morenista, ¿no? Que desepa, la real, Vicky Espinosa, que ahora es actual, bueno, ya ha pedido licencia, es regidora de Morena. Ella ha sido consejera, ha estado dentro del consejo de Morena, el consejo estatal. Es una morenista de cepa, pues, ¿no? Y luego está Isela, bueno, no sé si la conoces. No, 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 no tengo referencias de ella, me parece, lo que hay que destacar aquí es, desde el punto de vista político, es el único espacio para una morenista de, vamos a decirlo de cepa. O morenista fundadora, o morenista de, 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 de pedigrí, o por decirlo de alguna forma, porque todos los demás, pues, son o expriistas, o expanistas, o todo al mismo tiempo, pues, ¿no? O que han trabajado, por lo menos, en las instituciones de, de panistas, de priistas, como Norberto Barrasa. Isela Montes de Oca, priista, hija del notario Luis Rubén Montes de Oca. Sí. Es, eh, eh, era la, eh, en esta hoy, en el trienio del Toño Aztezarán, la del DIF, este, ¿cómo se dice? ¿Cómo le llaman? ¿Coordinadora, directora? Bueno, coordinadora es en, en el municipal, ¿no? En los estatales directora, ella es coordinadora del DIF, eh, más de ahí eso. ¿Y por, y por MC? Jop Gagiola. Jop Gagiola, él fue comisario de, del pueblo Miguel Álvarez, con Morena, en tiempos de, de Célida, y ahora se va a... Interesante, interesante. Es, es, es un, también es un buen perfil, eh, Jop Gagiola, sí, sí lo ubicó. Es, es, pues, tiene bastante arrastre ahí en el poblado Miguel Alemán. Y el doce, renega, sí, ya, mamacita, querida, gárrense, ¿no? Muy cercano. Sí, muy, muy cercano a Ramón Flores, petista, exregidor de, o bueno, regidor con licencia de la, del municipio de Hermosillo. Sí, muy, muy, muy pegado a, al, a todo este tema de, de Ramón Flores y el petista en nivel local. Y también va como número uno en la lista plurinominal. Así es. Va a ser a las, las, ahí lo que yo te decía ahorita antes de que entráramos al aire que me parece interesante es, hay que estar atentos a los suplentes de estos perfiles que tienen asegurados la diputación por un lado o por el otro, pues, ¿no? Porque hay que ver ahí por dónde se van a ir y a qué, y, y, digamos, a qué, qué favor van a pagar en ese momento, ¿no? Porque, porque, por ejemplo, si René García ganara aquí por tierra, automáticamente renuncia a la pluri, entonces entra el suplente. Él tiene que escoger. O sea, si gana las dos. Él tiene que escoger a cuál renuncia. Él puede escoger a cuál renuncia. Así es. Entonces, abres ahí un, un, un frente político interesante, ¿no? Como dices bien, hay que ver quiénes son los suplentes. Y Daniel García Escalante, funcionario. La mejor representación del PRIANE, este, este chaval, hijo de. Del Mundo García. Del Mundo García Palovic, que ha sido candidato por el, y diputado por el PAN. Sí. El Esprillista. Muy cercano a Toño, ¿no? Sí, de los cercanos a Toño. Y, bueno, ese es, Daniel, es el de Creces, el de. El de Ciudadano, ¿no? De, de. Participación Ciudadana. Sí, pues, que, que es el, el que. Coordinó lo de Creces. No, de Desarrollo Social. Ah, ¿sí? Sí. Que es el, el programa, quien lleva a cabo el programa de Creces. Y el último, Mirna Lucero de MC. No lo digo yo tampoco. Habrá que ver, pues, en estas semanas, qué tanto nos pueden informar y qué tanto podemos decidir. ¿Tú qué, por qué distrito votas? Yo, eh, creo que es el ocho, eh. El, 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 el ocho abarca que, allá para, todavía tengo la. Pueblitos. Ah, no. Es el nor, norponiente de Hermosillo. Centenario, a ver. Centenario debe de ser el seis. Ah, pues, el seis. David Figueroa y el salga Fernández Matoca. Bueno, eh, bueno, ahí yo votaría, entonces, por David Figueroa. ¿Por Moreno? Está bien. Tuvo el diez, ¿no? Yo voy por el diez. Sí. ¿No va a raza, Alejandro López? Me suena más, yo creo que va a raza, pero me, me pareció interesante el perfil este de Mauro López, lo voy a, voy a investigar un poco más. Bueno, muchas gracias, Daniel Rivera. Gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes por la sintonía, nos vemos y nos escuchamos mañana a las dos de la tarde en SUM 95.5 de FM, la radio alternativa al desierto. Gracias.